La semana pasada la secretaria del área de legales de municipalidad, la doctora Antonucci, estuvo reunido con nosotros comentándonos que este era un tema que iba a llegar, que era la inminente necesidad de aprobarlo, ya que se habían hecho las gestiones, estaba todo previsto para que ya se realizara la compra. Como vos bien decías, se hace una compra directa, están los presupuestos, se nos facilitaron para que los dos bloques pudiéramos tener acceso a ellos. Siempre en estos casos se trata de, si en lo posible hay algún comercio local, bueno, acceder y darle la posibilidad siempre al comercio local. En este caso, para uno de los puntos que tenía que ver con el cableado, Calvet fue uno de los de la localidad que presentó y bueno, se decidió la compra en este caso de lo que tiene que ver con el cable a él. Y los otros puntos que eran transformadores y demás, a otras empresas que por una cuestión de menor costo se hizo la compra. Prácticamente el total hace a un millón y medio de pesos, ¿esto lo recupera el municipio con certificación de obra al banco hipotecario? Exactamente, esto es lo que se acordó cuando se hizo el convenio, bueno, para este caso lo que se hizo desde el municipio hasta que se haga este recupero es un plan de cuotas, la municipalidad va a hacer un plazo de 9 cuotas que tienen que saldarse de aquí a diciembre. Ese fue el arreglo que se hizo, así que bueno, no obstante llegue el recupero de parte del banco hipotecario, la municipalidad no tuvo que hacer el pago, digamos, total del dinero, sino que se dio la posibilidad de que se hagan 9 cuotas.